No manches, soy el pinche hermoso Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Asco tu programa, amiga Coño, coño, se te tiene coño La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron Pero hoy, que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas Yo no fui renguitos como ustedes cabrones, yo andaba descalzo No quiero... Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos es que el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea